¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Esta vez! ¡Soyando la Play 1! ¡Slam! ¡La intro! ¡Esta vez vamos a jugar un nuevo juego! ¡Que por primera vez! ¡He jugado! ¡Sí! ¡Ahora! ¡En este momento! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Atención! Este juego contiene escenas de sangre y violencia explícita. ¡Bikin Interactive! ¡Bikin Interactive! RESIDENT EVIL de RESIDENT EVIL director scotch esta versión esta es la versión de director scotch y traducido en español eso si también yo creo que voy a entender aunque entiendo igual en inglés así que vamos a darle una nueva partida original, novato, avanzado yo como digamos yo empece novato asi que voy a empezar con todavía voy a empezar con novato RESIDENT EVIL RESIDENT EVIL tenemos dos podemos elegir dos solamente Chris Redfield y Jill Valentine voy a elegir a Chris Redfield yo voy a escupear voy a escupear las como decía las las primeras las 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 ¿Qué es eso? Voy a ver. Bien, Jill y yo nos quedaremos aquí por si pasa algo. Cuídate. Ok. No sé por qué me encantan las loading screens de puertas abriéndose. Me encanta mucho. Ok, estamos en la mansión. Eso sí. Esta debe ser la gran cocina. No sé, la gran mesa, mejor dicho. Así que tenemos que ir por acá. Lo único que hay una sección que cuando tú vas, cuidado porque son spoilers, vas a la casa de guardias y hay una sección donde están estos avispas y no me gustan estos insectos. A mí me da miedo. Lo siento. A ver esta escena. Esta escena es donde... Bueno. Tendré que ir. Tendré que escapar primero. Porque ahí después... A ver qué tiene por acá. A ver qué pasa. A ver qué pasa. ¿Qué les ha pasado a Jill y Wesker? Y ahí está un... Tiene algo ahí. Un suelo. Es el arma de Jill. Ah, una vireta. Vireta. Ahí tenemos una pistola. Ahí con la pistola puedo... Ahí fácilmente... Disparar a los zombies. Tendré que ir por el momento porque necesito recoger... Yo recuerdo que había un mapa. Ahí. Sí, no recuerdo. Ahí está el mapa. Este debe ser el mapa. Este debe ser el mapa. De la mansión. Ahí nos queda mucho por recorrer por el momento. También tenemos un cuchillo y un Sprite de primeros auxilios. Así que ahora voy a salir de esta... De acá, de esta sala. Y ahí... Cinta de tinta. ¿Para qué sirve la cinta de tinta? ¿Por qué sirve la cinta de tinta? Esto es solamente para... Para hacer funcionar la máquina de escribir. Y la máquina de escribir sirve para guardar tus progresos. Es decir, como un safe. Así que voy a... Voy a salvar primero. A ver. A ver si puedo. A ver si puedo o no. Voy a unicar lleno. Ah, no se puede. Tendré que hacerlo esto. Tendré que cortar. Y volveremos. Chicos. Ok, estamos aquí nuevamente. Ahora he quitado... Un... Una... Colegamos. Ahora él se está guardando. Perfecto. Ahora te hemos guardado. En la primera... Yo estoy solamente utilizando... Solamente fuera de cámara. Fuera de cámara. Ahí estoy un poco más avanzado. Pero este va a ser... El primero que voy a utilizar ahora. El primero que voy a utilizar... Descubremos a... No. No, no. No, no. 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 Solo. No. 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 Vuelve a ver dónde está ese zombi ¿Están muertos? ¿Cierto? No veo las muertes, muertito muerto A ver qué dice acá Es Kenneth, del equipo Brasil Ahora solo queda la sombra de lo que antes era A ver acá ¡Ah, ok! ¡Cargador! Me sirve para... para el ar... Está cerrada desde aquí Está cerrada Ha grabado una espada Ok Lo que tengo que hacer es subir Hacia el segundo piso Primero que nada Ok Ok Vamos a subir A ver qué tiene Primero quiero ir para allá Quiero irme aquí Uy, hay un sonido de suspense ¿Puedo recoger más objetos? Ah, verdad Objetos Ahí después lo voy a recoger Ahí después Espero que no sea la sangre Oh, por dios No sé ¡Jajajajajajaja! Es Forrest No mata a picotazo, los cuervos Oh, los cuervos Corre, 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 corre Ok Tenemos que salir de aquí Vamos a ir para el otro lado Vamos para acá Después me voy a encargar de ese zombie Oh, se me acaban las municiones Ah, me queda el quince Ok ¿A dónde vas? Ok Vamos a ir abajo Después voy a subir de nuevo para arriba Porque necesito Botar una cosa Muy bien Ahora necesito ahí Hay un zombie ahí Hay un zombie ahí No sé si se levanta o no No sé Parece que no Así que voy a entrar No sé si se levanta o no No sé si se levanta o no No sé si se levanta o no ¿Estás la única persona aquí de la equipo de Bravo? Bueno, porque el helicóptero hizo un descanso de descanso, yo solo fui a esta casa de nuevo, pero yo, uh... Entiendo. No hay nada más que podrías haber hecho, pero es bueno que estás aquí. Sí, señor. Pero es algo extraño. I serviced the helicopter recently, but something went wrong with the engine. It was such a short flight. Okay. Primero, voy a guardar algunas cosas. Eh, voy a guardar, eh... Oh, no. Este. Lo que tenemos que hacer, es hacer combinación. Y es así, ya está. Perfecto. Eh... El emblema... El emblema, yo creo que lo voy a... No. Este. Lo voy a dejar. ¿Por qué lo necesito? Yo creo que... Puede que lo necesite un poco más tarde. A ver, ¿qué tiene por acá? ¿Qué es esto brillante? ¿Recoger llave mansión? Oh, está bien. A ver, ¿qué es este? Llave mansión. Examinar. Hay grabado una espada. Ah, ok. Me sirve para... Eh... abrir las puertas que... Solamente entienden... Laves de tipo espada. Vitaminas y suerox. Me wonder if everybody is... ¿Qué es esto? Hmm... Te entiendo... Primero... Quiero guardar mi progreso. Así que voy a sacar... Necesito... Dejar de lado el cuchillo. Y voy a sacar la cinta de tinta. Así que... Voy a guardar... Con esto puedo guardar mis progresos. Número 2. Enfermería. Qué bueno que pone... Números. Para que no se... No se confunda. Ahora guardo la cinta. Y tenemos que ir. Bueno, ¿qué debería hacer ahora? Si vas a buscar a los otros miembros... ¿Cómo es dejarme venir con vosotros? Ah, no hay problema, Rebeca. Sí. Sí. Vamos a hacer. Sí, señor. Lo haré mi mejor. Tengo que preparar algo. ¿Te gustaría ir adelante? Ok. No hay problema. Voy, voy. Primero. Ok. Primero. Tenemos que regresar arriba. Primero tengo que regresar arriba para botar una cosa. Mira, seis balas. Mejor lo voy a recargar. Sí, mejor lo voy a recargar. Vamos a verla. Ok. Eh... ¿A dónde podríamos? Ahí. ¿A dónde? Ah. 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 Perfecto, bajar, voy a bajar de, de, aquí está la escalera para bajar, baja, thank you, aquí. Ok, estamos acá. No me acostumbro a, como digamos, a utilizar el joystick en este juego, solamente en este juego. Recoger joya azul, por supuesto, por supuesto. Ahora vamos a volver a subir. Vamos. Tenemos que llevar esta joya azul en una, en un cuarto, en un cuarto pequeño. Primero tenemos que bajar, después bajar la escalera de ahí, no en la principal, sino en el otro lado. Tenemos que utilizar la escalera del otro lado. No sé si se va a escuchar mi voz. Es porque el juego no está, no tiene esa, no sé si tendrá esa opción de bajar el volumen. Vol, vol, volumen al juego. Así que, no sé. No, si no tiene esa opción. Así que. Se levantará. Ahí sí. Esta puerta, parece que, a ver. Parece que tiene, tiene ya, está cerrada. Ha degradado una armadura. Ah. Necesita una llave de tipo armadura. Ok. Ok. Ahí. Ahí se levantó. Bien. Excelente. Ahora vamos a ir en esta puerta Esta conduce hasta esto No siento interrupción Continuando con este gameplay Así que Aquí estamos en este cuarto pequeño Donde está esto Dice Algunos tigres tienen un color rojo Y otro azul Ok ¿Qué tal si le ponemos esta joya azul A Al tigre Ok Blasón viento Eso puede servir para después Ahora ya tenemos que salir Ok Vamos a ir a Has utilizado llave espada Ah ok Esta sirve para llave espada Ok Parece que hay una cartucha aquí Es decir Tomador para Ok Aquí hay un libro ¿Qué está pasando aquí? Ah Chuuu Adiós Oh dios Oh oh Todavía Maeseo a pagar Rayos Diario del cuidador 9 de mayo de 1998 Esta noche Hemos jugado al poker con Scotch el guarda alias y steve el científico steve a ti ha tenido muchas suerte pero creo que hayas pero creo que haya hecho trampas 10 de mayo de 1998 hoy un investigador de alto rango me ha pedido que cuide un un nuevo monstruo se parece a gorila sin piel me ha dicho me han dicho que la tierra comida viva al tirar un cerdo se apuesta a jugar con él arrancándole las patas y sacándole los intestinos intestinales de comercio lo dice como muy detalle aquí para qué tanto 11 de mayo de 1998 a las cinco de la mañana scott ha venido y me ha despertado de repente llevaba puesto un traje de protección que se parece a los trajes especiales me he dicho que me dispusiera uno he oído que ha habido un accidente en el laboratorio del sótano no me extraña esos científicos nunca descansan ni siquiera por la noche 11 de mayo de 1998 llevo puesto a este molesto traje espacial desde ayer estoy sudando y me pica la piel como venganza hoy no le he dado en comer a los perros ahora me siento mejor he ido a la enfermería enfermería tengo la espalda inflamada y me pica mucho me han puesto una gran venda en la espalda y el médico me ha dicho que ya no tengo que llevar más el traje espacial supongo supongo que esta noche podré dormir bien esta mañana 14 de mayo 1998 esta mañana al despertarme me he encontrado una gran otra ampolla en el pie era tan molesto que he tenido que arrastrar el pie hasta hasta las jaulas de los perros estaba muy calladitos desde esta mañana algo muy raro entonces me he dado cuenta que es que algunos se habían escapado como se entierran los jefes se me cae el pelo ay dios mío vas a meter un tremendo lío 15 de mayo de 1998 aunque no me sentía muy bien decidí ver a nancy en mi primer día libre en mucho tiempo pero me ha parado en guarda guarda del camino a la salida ha dicho que la compañía ha ordenado que nadie salga a los terrenos de la mansión no pueden ni llamar por teléfono qué clase de broma es esta he oído 16 de mayo de 1998 he oído un investigador que intentó escapar de la mansión fue abatido por a tiras anoche por la noche me arde el cuerpo y tengo picores cuando me rascaba el brazo se me ha quedado un trozo de carne podrida que demonios me esta pasando ah por dios yo creo que se está convirtiendo en zombie 19 de mayo de 1998 no fui a ver pero pica tenía hambre comí comida de perro pica pica es colpino grafea se quemate rico parece que se convirtió en el zombie por eso decías estas palabras pica rico diario del cuidador archivador nadie nos parece que algo algo como digamos algo dice que se convirtiera en el zombie y se dijeran estas palabras y como les dijeran sereno, sereno, sereno todo el rato has abierto la puerta ah hemos abierto un atajo señoras y señores el atajo para para la gran sala aquí esta esta puerta que antes no podiamos entrar porque se necesitaba la llave espada no 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 ok un piano algo de las cosas algo de las cosas es como un bar o algo así que había había algo ok recoger partidura ok un bello piano de cola vamos a utilizar la partidura chris desgraciadamente no sabe leer partiduras jajaja jajaja ¿crees que Rebeca siga practicando? eh si para que el salga bien el muy 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 sonata o sonata ve solo relajante y juegues bien bien ok ok vamos a salir mientras que toca el practica este esta canción lo esta haciendo un poco mal digo por un momento eh Rebeca mientras tanto eh ¿podrías dejar este video hasta acá? este primer episodio te digo así que cuando les quede gustado este video no olvides suscribirse y dejar un like y nos veremos hasta la proxima bye